Bienvenidos a tu primer módulo del curso de analítica financiera. Al finalizar este módulo lograrás entender la relación entre la transformación de datos y la generación de valor para responder problemas de negocio en el área financiera, entender las diferencias entre los tipos de datos usuales en analítica financiera para identificar los modelos, las técnicas y los tipos de problema que respondemos. En este video te presentaré las tres temáticas principales que estudiarás en esta semana y que se engloban tal vez en la siguiente frase de Warren Buffett acerca de la toma de decisiones. Es preferible negociar con datos aproximadamente correctos que aquellos que son siempre precisos en lo incorrecto. Abordaremos el concepto de la analítica como base esencial de la transformación de datos en valor para la organización y como parte de la analítica está la analítica financiera que ayuda a dar certidumbre y rumbo en cuanto a la toma de decisiones que implican datos financieros en las organizaciones y finalmente el tema de los datos como activo fundamental en este proceso de transformación. El término de analítica de datos es un término muy común en el área tecnológica que se ha venido complementando cada vez más al uso y transformación de los datos que relaciona procesos de generación de valor de negocios a las organizaciones. Analytics es una extensión del principio de la inteligencia de negocio que responde preguntas tales como ¿qué ha pasado? ¿cómo nos hemos estado desempeñando? o ¿por qué ha pasado esto? Estas dos preguntas son ejemplos de preguntas de negocio que implican operaciones que generan información a un nivel descriptivo o ¿qué puede pasar en un futuro? ¿qué relaciona un nivel predictivo? o ¿qué acción debiéramos elegir que finalmente relaciona un nivel prescriptivo? Estas frases que comúnmente se le conocen como patrones analíticos implican la aplicación de métodos usualmente estadísticos que dan sentido del campo de la aplicación a la cual se enfocan. En el campo financiero los métodos estadísticos que usualmente comprenden las soluciones analíticas son modelos que contemplan el uso de machine learning entre otros. Otros ejemplos de uso de los modelos especializados que algunas empresas ofrecen a manera de mejorar el uso de explotación y recursos de servicios para los clientes son los servicios de banca personalizados, detección de fraude, evaluación del puntaje crediticio, training algorítmico, analítica proyectiva. A partir de estos se deriva el término de fintech que resume la integración del empleo de finanzas y tecnología. Finalmente retomando la frase de Buffett inicial ¿con qué tipo de información te gustaría tomar decisiones de inversión? Seguramente, como la gran mayoría, partiendo de información aproximadamente correcta, algo que en analítica financiera nos permite lograr mediante la transformación de los datos en valor una información útil en la toma de decisiones. Así que continuemos con el módulo. Gracias. Gracias.